El comandante de la estación de policía de Tuluay, encargado del segundo distrito, capitán David Quintero, nos contó acerca de una importante captura en las últimas horas. Se trataría de un presunto delincuente que operaba en el sector de la Inmaculada. Según el oficial, desde hace algún tiempo estaban tras la pista de este hombre, quien venía sembrando el terror en este sector del municipio. Tuvimos un trabajo muy importante, dos capturas importantes en el municipio, donde se captura a José Rubiel Giscano Yepes, alas el viejo Rubiel, una persona de 53 años, quien venía liderando la banda delincuencial de los Canosos en el sector de la Inmaculada. Era un mito de inseguridad en el municipio, y gracias a la información oportuna de la ciudadanía, una llamada que ingresa a la línea 123, donde informan que este señor, alas Rubiel, había llegado hacia el barrio, hacia las nueve de la noche, se despliega un operativo con todos los cuadrantes. Este señor se percata de la presencia policial, inmediatamente huye del sector por los techos de las casas, alertando a todos los vecinos, y efectivamente la prontitud y la eficacia de nuestros cuadrantes hacen de que se capture y se deje a disposición por el delito de tráfico y porte, fabricación de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico de porte de estupefacientes. Cabe resaltar que en su poder tenían 1.239 papeletas de bazuco, que iban a ser distribuidas en el municipio de Tuluá, y se le cogió un proveedor de una K-47 con 15 cartuchos. El oficial también dio a conocer otra importante captura en las últimas horas en la lucha frontal contra la delincuencia. Es capturado a Bias Francés, también un integrante de la banda Los Canosos, es capturado a las 8 de la noche con una granada 9 milímetros y munición de 9 milímetros también. Con esto se hace afectación a esta banda y a este mito de inseguridad que se viene presentando en el barrio La Inmaculada y vendrán nuevas capturas. Le queremos decir a la ciudadanía que vienen nuevas capturas. La información que estamos recibiendo por parte de la comunidad es efectiva y se vendrán nuevos operativos en el sector de La Inmaculada.